¿Cómo están compañeros? Un gusto saludarlos. Bueno, justamente, si estamos con el tema del programa Comuna Mujer, que brinda asesoramiento y atención a mujeres que enfrentan situaciones de violencia doméstica. Fue creado en 1996 y bueno, en TV Ciudad hemos dado cuenta tanto de su trabajo como de su crecimiento en todos estos años. Y estamos en la Comuna 13, que está en su aniversario número 15. Estamos con Beatriz Pérez y con Cristina Gularte, dos de las vecinas que de manera honoraria vienen trabajando hace muchísimo tiempo aquí. Así que, primero, agradecerles por recibirnos y conocer un poco, bueno, ¿cómo fueron esos comienzos y cómo se fue creciendo este lugar? Bueno, fue, en realidad fue bastante complicado, todo fue una lucha, digamos, para conseguir un espacio físico. Porque, como dijimos, cumplimos 15 años físicamente, pero el trabajo en territorio realmente hace más de 35 años que lo venimos haciendo. Y vimos muchas situaciones de violencia y vulnerabilidad en las personas y en las mujeres que realmente están en el territorio. Y, por supuesto, afectadas también por sus propios hijos. Entonces, bueno, de las 18 comunas que somos, en realidad no todas trabajamos igual, pero por lo general la mayoría trabajamos en violencia basada en género, ¿verdad? Eso abarca un gran componente, digamos, de que desde la Intendencia este programa se desarrolla en base al llamado a licitaciones a diferentes ONG para trabajar y tener asesoramiento jurídico, psicosocial y psicológico para las usuarias. Cristina, preguntarte algo. ¿Cómo fue ese momento tan particular que fue el de la pandemia para el trabajo de las comunas mujeres? Porque pienso, sobre todo, que en los primeros meses hubo mayor riesgo de violencia doméstica por el tema de la mayor convivencia en los hogares, ¿no? Por supuesto, por supuesto. La mayor convivencia y en el marco que se dio, porque aunado también a la pandemia, estaba también en la parte económica. Muchos hogares se fueron afectados también en la parte económica y la convivencia, cuando hay problemas, más violencia, ¿no? Bueno, la comuna siguió trabajando. Se brindó atención igual que cualquier, que siempre siguió adelante la comuna. Y, bueno, los servicios no se vieron mermados y se pudo atender. Se pudo atender la necesidad de esas mujeres. Y, Beatriz, hablábamos antes de empezar a ir de que esta comuna tiene una particularidad entre todas, que es la primera que además brinda un servicio de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato. Contame de lo que ha sido esta experiencia de piloto, cada más en la intención de replicarla en otras comunas mujeres. Sí, la verdad que en eso es nuestro buque insignia realmente, porque, digamos, nosotros le pusimos pienso a eso, que realmente nos llevó mucho tiempo, pero vimos una necesidad imperiosa realmente de que necesitábamos, porque los segundos afectados en la familia eran los niños, niñas y adolescentes. Y, justamente, las comunas teníamos ahí un rango, vamos a decir, de lo que era la primera infancia y lo que era de la adolescencia hasta los 17 años, que no lo cubría nadie más que el INAU. Entonces, por lo tanto, ahí nos vimos como en esa saturación de que venían guristas de 12, 13, 14 años, embarazadas, ya con problemas de violencia basadas en género, y dijimos, bueno, acá necesitamos un espacio donde poder compartir un proyecto para los niños, niñas y adolescentes. Así pudimos lograr, a través de esta experiencia, pudimos lograr que hace cuatro años esto se empezara a desarrollar. Entonces, las usuarias que se atienden aquí, en la comuna, evidentemente tienen la atención a sus hijos. Entonces, al principio fue un desarrollo que se hizo entre 5 y 13 años. Era a nivel, obviamente, grupal, ¿no?, de niños, pero se sacó una buena conclusión. Ahora, estos últimos, un año y medio más o menos, se empezó a trabajar distintamente, lo cual ya quedamos más conformes aún, porque ahí vimos que pudimos atender desde 0 a 17 años. Ahí ya la cosa cambió, y entonces no quedaba esa franja abierta y sin mechar que no sabíamos qué íbamos a hacer y a dónde las íbamos a derivar, ¿está? Entonces, este proyecto ahora estamos más conformes aún todavía, porque este proyecto sigue acá fortalecido en la zona, no solo para las usuarias, sino también para la gente del territorio, que eso es muy importante. Y también, a su vez, la Intendencia decidió abrir, en este mismo proyecto, en Garzó, en, perdón, en Propios y General Flores, otra comuna, que ya la abrió el año pasado, pero también con la misma intencionalidad de poder desarrollar el tema sobre los niños, niñas y adolescentes, que me parece que está muy bien ubicada en el marco de que la gente ahí puede venir de varios puntos de la ciudad. Perfecto. Y Cristina, contanos qué días, qué horarios pueden concurrir las personas que deseen concurrir acá a este servicio. La comuna atiende todos los días. Cambia el horario, puede ser en la mañana o en la tarde, pero todos los días hay atención. Así que las mujeres se pueden acercar, es confidencial, o sea, sí, nadie se entera, es decir, no, no, es algo sumamente confidencial. Este, pueden venir cuando quieran, y es muy bueno que se acerquen, porque la atención que se da, este, no solo es un acompañamiento en la parte jurídica, sino que hay asistentes sociales, hay psicólogos, y los niños también tienen esa contención tan necesaria, porque los niños son, digamos, el daño colateral de esa violencia que sufren en su casa. Y en este marco tan particular de los 15 años, ¿cómo se vienen preparando para este 8 de marzo? Bueno, en realidad, siempre por lo general, digamos, hacemos un trabajo en el territorio, que puede ser volanteada, folletería, en fin, y pero también participamos de las marchas, de las marchas de 8 de marzo. Eso todavía, este, estamos estudiándolo, porque en realidad, digo, ya hay, y se quiere proponer una sola insignia, vamos a decir, bajo una sola consigna, mejor dicho, este, de lo que es el 8 de marzo, que es muy bueno. Si me permitís, quería aclarar algo. Para usuarias, este, siempre tenemos el 0800-4141 disponible, atención de violencia basada en género, y también tenemos un servicio que es permanente, los 365 días del año, que es en 1950-88-88, de 8 a 22 horas todos los días del año, donde también las personas pueden recurrir, que lo tengan presente, porque creo que es algo importante, porque a veces el 0800-4141 está saturado, ¿está? Y bueno, ahora se le agregó un número más, los 365 días del año. Información relevante. Beatriz, Cristina, gracias por estos minutos, y bueno, por este trabajo de tantos años en este tema tan importante. Gracias a ustedes. Por favor. Compañeros, volvemos con ustedes a estudios de aquí, desde la Comuna 13. Muchas gracias.